Solo me quedan dos personajes de Squad Busters por subir a tres estrellas Jesse y el Mago de Hielo Este vídeo no se va a acabar hasta que no consigas subir los dos personajes a tres estrellas Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro845 Bienvenidos a mi cuenta de Squad Busters Donde, como digo, me quedan estos dos personajes por subirlos Y fijaos que el Mago de Hielo está 9 de 10 Es decir, mi evolución super está a puntito de caer Solo necesito 6 Magos de Hielo y con esto ya tendría suficientes Y por parte de Jesse, que es uno de los mejores personajes del juego Y que me interesa muchísimo tenerlo en tres estrellas Fijaos que me quedarían 8 Baby Jessys para poder tener una Jesse en formato clásica Que sumadas a las 9 que ya tengo, me darían una en formato super, que es lo que necesito Así que vamos al lío, en la tienda que sepáis que podría comprarme el Mago de Hielo ya directamente Pero esto va a ser nuestro comodín, yo espero ganarlo en batalla Ya sabes que puedes apoyar mi contenido dejando un like, compartiendo los vídeos Y por supuesto utilizando el código Alvaro845 en la tienda de Squadbusters y de los juegos de Supercell Se quita cada semana, por eso hay que estar permanentemente incluyéndolo No sé por qué, pero tengo demasiada fe en que vaya a tener disponible a Jesse O sea, es decir, que me vaya a tocar tanto Jesse como el Mago Porque lo más normal es que no salga Vale, pero bueno, pues yo quiero creer O sea, tú puedes elegir si creer o no creer Y yo elijo creer Píllate el cofre este, ahí está, maravilloso, perfecto Vale, engancho dos matones Y ya me quedo mucho más cerca de poder hacer la fusión Vale, y aquí tenemos otro Uy, chica tanque, vale, nada más empezar Es megamina de gemas este modificador O sea que, básicamente, deberíamos estar lo más cerca que podamos del medio Y de hecho, voy a darme una pasada por aquí, por el centro Porque como casi nadie viene al comienzo Mira, 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 mira Mira que bien, ahora, ostras, buen coletazo aquí me he llevado Píllate el tanque, por favor, ahí está Y ahora, sin mucho turbo, nos vamos a seguir a lo nuestro, ¿vale? Que es básicamente seguir engordando nuestra squad Para ser cuantos más integrantes mejor Vale, los muñecos de nieves estos traen un montonazo de cosas Ostras, tú, ¿a dónde lo habéis mandado? Venga, vamos a pillarnos otro integrante más Fusionamos aquí matón El siguiente cofre son 10 No son demasiadas Estoy viendo por aquí a alguien que se está dedicando simplemente a farmear Y no me gusta la gente que se dedica solo a farmear No por nada, yo a veces lo hago, pero... Pero no me gusta que me lo hagan en mis partidas, ¿sabes? O sea, si lo hago yo está bien Si no, pues está mal, ¿vale? Esto funciona así Vale, estos quieren pelear Y a mí no me apetece ahora O sea, no creo que tenga... Tengo más que perder que que ganar De hecho, voy en primera posición Y duplico en gemas al siguiente Vale, voy a pillarme los muñecos estos Bueno, este yo creo que ha cobrado más de lo que hemos pillado nosotros, ¿eh? Porque al final el tipo venía aquí muy valiente Y yo creo que no le ha salido tan bien la cosa Vale, esta chica tanque Vamos a engancharle con otro tanque Y... uff... Me ha matado, aquí me ha matado Tenía dos chicas tanque Tenía un matón suelto, ¿no? Igual la tenía por ahí, no lo sé Vale, ¿este tiene más armadura cuando le pegas directamente donde está su escudo? Si el juego estuviese bien hecho, debería Pero no es el caso Bueno, voy a pillar una Jessie Vale, cada golpe que le he dado Le he dejado a un miembro de la squad prácticamente reventado Pero no se lo he matado Y eso es importante Porque al final se me ha venido un poquito arriba el tipo este Igual tenía que haber pillado... A ver, es que Jessie está muy bien, ¿sabes? Pero igual aquí lo que me interesaba era haber pillado... Uy, el corazón, ¿vale? Vale, cuidado Que estamos en una zona... Estamos en una zona complicadísima Necesitaría curación, tío Necesitaría curación Estoy... Estoy bastante... Bastante tocado ahora, ¿eh? A ver... 41, tío Y es que... O sea, por un lado... Por un lado quiero ir a pegarme, ¿sabes? Pero por otro... Mi squad tampoco... Tampoco es que esté ahí súper... Súper a tope Ese no sé si tenía unidad mega, creo que no Vale, estoy en segunda posición Pero si me sigo quedando por aquí escondido Voy a perder esta segunda posición Y va a ser peor Vale, corre, 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 corre... Uf... Mira todas las gemas que me han... Que me han cholado aquí A ver... Pam... Pam para curarme Aquí recupero gemas Tercera posición A ver, no es... No es el mejor de los resultados que podíamos haber tenido Creo que fue una Shelly lo que me mataron En la pelea esta O sea... He pillado peleas que no han sido del todo efectivas Y también ha habido uno que... Le he dejado dos unidades de squad súper tocadas Pero no se las he llegado a matar Entonces... Eso hace que no pueda ganar esas peleas Pero... Lo que me importa a mí es... Si en este cofre tenemos una Jessie o un mago de hielo Que me ahorren tener que pasar por la tienda Vale, mago de hielo Ocho 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 ¿Ves? ¿Cómo os dije que había que creer, tío? ¿Cómo os dije que había que creer? A ver, voy a subir el primo Pero lo que es el mago Esto lo vamos a dejar así ¿Vale? Pero ya tendría suficiente ¿Veis? Hacéis las matemáticas 12 de 10 Con lo cual tendría 10 de 10 Con lo cual tendría el mago ya con 3 estrellas Vamos a reclamar las recompensas aquí de Tara A ver si nos da cosas Y directamente Misiones semanales Esto también lo voy a reclamar Voy a reclamar todo ¿Vale? Porque si hay algún cofre o algo que pueda aprovechar Para que todo esto vaya mejor Pues desde luego yo lo voy a hacer En viaje squad Ah, lo siguiente es martillo Pero luego tengo un cofre especial ¿Vale? Pero luego tengo un cofre especial Con lo cual puede que lleguemos hasta allí El pase de gemas me da oro Y más oro Pero no me da puntitos También tengo cofres por ahí Que me pueden salir en un momento dado Fijaos que el mago de hielo Igual lo tendría que mejorar ya ¿Sabes? Pero yo lo que quiero es Poder subir al mago Y a Jesse al mismo tiempo Mira Y aquí podría haber utilizado el mago Nada, tiro con el bárbaro Tiro con el bárbaro Porque si no No sé muy bien cómo plantear esto Vale Una Penny Venga, vamos con Penny No sé si quedarme la bola de fuego O gastarla ahora para farmear Bueno, de momento Sí que la voy a utilizar Vale, aquí Fantasma Que viene con nosotros Seis moneditas de oro Vale Tengo aquí Otro hechizo O sea que Gasto para farmeo Y me voy a acompañar A mis fantasmas Que ya estoy viendo Que están yendo Hacia el centro de la base Vale, ahí se están pegando Voy a intentar sumarme Ahora en cuanto pueda Vale Contra Estaban haciendo dos Dos por uno Vamos a ver si A este Yo creo que a esta squad Me la bajo Aquí con la gallina Intentando huir Que no es lo que procede La verdad Vale Estoy un poquito Aquí acorralado Pero bueno Vamos a bajarnos Estos monstruos Y ahora Con todo este oro Podemos Ayudar aquí Con todos estos fantasmas Vale Tengo algunos integrantes De squad Que es el Col El que está Súper dañado Debería intentar No sé Si ir con Todo mi grupo Mi grupo de squad Uy Mira ¿A dónde vas tú? ¿A dónde ibas tú? O sea No es bueno Ir sola Este es un barrio Muy peligroso Este es un barrio Muy peligroso Vamos a pillarnos Un Dr. T Que también me va Me va a ayudar A la hora de A la hora de Invocar más porquería Que tengan que hacer frente Mis rivales Venga Otro Col Ya prácticamente Estoy a tope Vale Voy a Quitarme Al El monstruo este Matamos a estos dos fantasmas Montapuercos Sí Montapuercos está bien Montapuercos está bien Porque la velocidad Ya sabéis Que es Es súper importante En este En este juego Me están intentando pegar a mí Pero ahora ya llegan Todos mis fantasmas Y esto significa Que aquí me voy a hinchar A oro Y me voy a hinchar A cosas que yo necesito Venga Tengo para Pillarme otra cosa Vamos a sacar El segundo Montapuercos Bueno Recompensa que No está mal Y este Este tipo Este tipo O sea Menudo kamikaze ¿No? Que paliza le hemos dado Chaval Que paliza le hemos dado Pobrecillo A ver Pobrecillo no Es un poco idiota ¿Sabes? O sea Porque no tenía que haberse metido ahí Pero Pero oye Si te apetece Si te apetece Morir de esa manera Pues yo por mí Perfecto Bueno Tengo Tengo un grupito Bastante majo Y bastante interesante De Ahora mismo De fantasmas Vale Cuidado 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 Que me he metido Demasiado en la boca del lobo Y debería Ir pensando En cómo En cómo me voy curando Vale Alguna squad Que veo por ahí Que sigue Que sigue pegándose Bien Fusiono montapuercos No tengo No tengo muchísimas Como muchísimas unidades En mi squad O sea Si os dais cuenta Por aquí He peleado Y eso ha significado Que Que me he quedado un poquito Un poquito tocado Vale Ahora Ya para lo poquito que queda Voy a intentar Llegar al Al mapa No llego No No está en el otro lado Tío Está en el otro lado Digo A ver si llego al mapa Y con eso Tengo las gemas suficientes Como para poder quedar En primera posición Hemos quedado segunda posición Creo que ha sido una partida divertida Pero nos hemos quedado Muy muy cerca Y sobre todo Me lo he pasado bien Lo que pasa es que Como juego sin sonido Y más aquí Que estoy de viaje Pues claro No me entero Cuando me van matando gente Y en esas batallas Donde estaban todos los fantasmas Tenía que prestar Muchísima atención A ver si me estaban matando O no me estaban matando Integrantes de la squad Pero bueno Vale Me dan ocho pollos Los pollitos que ahora mismo No me rentan demasiado Me dan algunos puntos Me quedo a puntito De subir un nivel En el viaje squad Pero no es lo suficiente Vamos a ver si Tara Me da algo Bebes de Colt Dos bebés de Colt Quizás deba mejorar El mago de hielo Venga vale Vamos a mejorar el mago de hielo Y completamos La primera de las mejoras Vale Una evolución por aquí Y la evolución Que pasa A formato super Ahí está Además se ve mucho más potente Tío Parece un personaje de Dragon Ball Vamos a pillarnos Esto Y directamente Ahora Lo único que necesito Lo único que necesito Es Poder subir a Jesse Fijaos O sea ya no necesito Comprar aquí al mago De hecho podría actualizar Las ofertas Porque a lo mejor Me sale ahí Para mejorar a Jesse Pero bueno De momento vamos a intentarlo Nosotros por nuestros propios medios Calderos de gemas Vamos a ver Que es lo que tenemos por aquí Empezaré con matón O con bárbaro Vamos a empezar A mi me gusta mucho el bárbaro Tío El bárbaro Es que El bárbaro es rudo Tío El bárbaro Mira 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 Se come una bomba Y le da igual Tío El tío sigue pegando El bárbaro es una máquina Pero pilla el cofre Máquina Campeón Encima juntas dos Se convierten en élites Que pegan muchísimo más Vamos a Corazoncito Aquí más monedas Y vamos al siguiente cofre Para fusionarlos Monedas Bomba Bomba Vale a ver El bárbaro es rudo Pero tampoco Tampoco es plan de De darle una paliza Sabes Que el pobrecillo Se está pillando Todas las cosas malas Que hay dentro del mapa Venga vamos a pillar Otro bárbaro Empieza ya en forma En forma élite Porque ya tenía Tenía un bárbaro anterior Vamos a pillar aquí un matón Y vamos a seguir pegando Uy cuidado con este Que nos atropella Mira este corazón Si que lo voy a Lo voy a enganchar Estos dan muchísimo Muchísimo oro Los tres estos Que vienen aquí Con el fusil Y yo recomiendo Muchísimo matarlos Vale veo que hay Alguien que está con Mavis Intentando farmear por ahí Luego deberíamos Hacer por pegarnos Con esa gente Pero de momento Estoy pillando buenas fusiones De personajes Reina arquera Y diría que aquí Vamos a pillar Al antorchero este Y vamos a intentar Hacerle el máximo daño Que podamos Ahí Me da un corazón No me ha dado corazón No me ha dado corazón Y la verdad es que Quería un corazoncito Venga unas gemitas por aquí La reina arquera Está bastante tocada Y me molaría Que se curase Sabes Bueno Dos unidades Dos unidades muertas Creo que es más que Es más que suficiente Voy a acabar Con el Con el megacangrejo este Vale Que me dé Que me dé El oro El oro necesario Para poder Volver a rehacerme He perdido Demasiados integrantes Sobre todo Me molesta Me molesta Haber perdido aquí Mi reina arquera Tío Vale A ver cuando puedo salir de aquí Que me he quedado Me he quedado un poquito Un poquito encerrado A ver Pilla esto Segundo montapurcos Venga Segundo montapurcos No estoy ahora mismo Para pegarme Y Si sigo pillando montapurcos No lo voy a estar El médico lo necesito Porque tengo que curar Al bárbaro fusionado Que es el que Tiene que poner pechito Y Y ahora mismo Está bastante Está bastante tocado Vámonos aquí Hacia la A la esquinita En la esquinita Es donde vamos a Uff La yesi La verdad es que me vendría muy bien Pero tengo que fusionar Al monta Porque estoy bastante Bastante tieso De De recursos Vale Cofre Me dan un Un mega Perfecto Me gusta porque Cuando te dan un mega Es como el juego Te está diciendo Tío Eres malísimo Intenta ganar con esto Porque si no ganas con esto Ya no sé No sé yo qué hacer contigo Y yo creo que eso es lo que Lo que te intento decir Vamos a ver si Engancho a alguien Con quien Con quien pegarme Uff Ahí me habían dejado Unas moneditas Que eran muy útiles para mí Pero lo que necesito Es de alguna manera El pillar El pillar gemas Tío A ver si me puedo quitar El antorchero este De aquí del medio Sin que se vaya Vale Con esto ya entro Dentro del Del top 5 Vale La mina La mina va a reventar Uff Que bien esto Vale Estoy en el top 5 Si 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 Vamos a ver El caldero El caldero El caldero El caldero El caldero El caldero Vale Estoy 5 Estoy 5 Estoy 5 Estoy 5 Estoy 5 Estoy 5 Le pego a este Vale Creo que sí Creo que sí Ha faltado un segundo aquí Para poder recoger Todas esas gemas Pero creo que sí Creo que hemos salvado La papeleta Vale Hemos salvado 144 Estaba en verdad Mucho más asegurado De lo que yo pensaba Pensé que Alex y Mas Estaban más cerca Tenía que haberme acercado Mucho más a los que tenían El caldero Que hemos hecho una partida Un poco autista Pero aquí puede estar Jesse Me dan Penny Me dan Penny Que se parecen Para mí en Brawl Stars Son personajes Con su torretita Y tal Pero no es lo mismo No es lo mismo A ver aquí Me dan más Colts No sé que tiene Tara Con Colts Solo me ha dado Colts Vale la mejora Que nos dan disponible Que es con las pennies Que nos han salido Vamos a hacer una cosa En la tienda Voy a dar una actualización De ofertas A ver si tenemos suerte Y sale Jesse Vale tengo esto gratis Que son dos pollos Importantísimo Pero no nos sale tío Y la siguiente me vale 4000 Vale vamos a pillarnos un cofre Vale vamos a pillarnos un cofre Y vamos a hacer una partida Una partida En la que puede Que veamos la luz Si no Vuelvo a resetear la tienda Vale porque De esta no puede pasar Y tenemos que tener nuestro Tenemos que tener nuestro Bueno pues básicamente Nuestra Todos nuestros squad Todos nuestros Nuestras tropas Con tres estrellas Vale porque Porque nos lo merecemos Mato al esqueleto No se si he hecho bien Aquí pillando la curandera Venga doctor T El bicho este Modelo 3 Bueno este se Se larga Y así le puedo Le puedo pelear el cofre Perdón La criatura Mira el mago de hielo El nuevo mago de hielo Ya a nivel 3 Impresionante Voy a Voy a gastar esto Para poder Pillarme el hechizo Que es lo nuevo Que te da Cuando lo subes A nivel 3 Porque si no Pues digamos Que no No podrías aprovecharlo Vale ya tengo aquí Mi mega cangrejo Mega cangrejo Que se va a ir a dar por saco Vale así nada más Nada más empezar Y yo mientras tanto Voy a matar al lanzarrocas este Y vamos a pillarnos aquí Me pillo otro doctor T Venga me voy a pillar otro doctor T Con la idea de De fusionarlo de algún modo A ver Estaba siendo un poquito Un poquito Abusón Compañero Porque estabas persiguiendo a uno Que ya lo habías dejado Con uno de vida Y claro pues eso Eso está feo Eso está feo Porque lo que tienes que hacer Es dejar que sea yo El que le persiga Vale Debería estar por aquí Aquí está Vale Está súper congelado Max muerta Que se ha pillado Un cofre de fusión Vale Bruja fusionada muerta Y Gabuz Tú también deberías estar muerto Hostias Vale Este es mío El cofre Tío Me estás Me estás hartando muchísimo Esto es lo que Esto es lo que nunca hay que hacer El ponerte a perseguir El ponerte a perseguir A uno infinito Porque Porque luego pierdes Toda la partida Fijaos que ahora voy En cuarta posición Pero tengo una escuadra de mierda Exactamente igual que la del otro Y todo al final Por matarle Pero bueno A ver Siento que le había salvado la vida Con lo cual su vida me pertenecía Con lo cual podía tomar posesión Absolutamente De Todo lo que Lo que era su partida ¿Sabes? Y podía arruinarme Mi partida Y su partida Podía hacer las dos cosas Al mismo tiempo Vale Estoy viendo Mi megacangrejo Que está avanzando por aquí Aquí por lo menos Le limpio Le limpio una unidad a ese Y he bajado ya La sexta posición O sea que tengo que tener Tengo que tener cuidado Porque es que luego encima No tengo tampoco Unidades que sean Muy Muy buenas ¿Sabes? Vale Ahí le he lanzado El super hechizo De El super hechizo De congelación No me gusta Mi squad No me gusta nada Mi squad Entramos en la recta final Y yo Sin poder pelear O sea Tengo el rey royal Tengo el doctor Este Tengo dos Doctor este Una curandera Que tampoco Bueno Menudo espectáculo de partida Menudo espectáculo de partida Voy a Voy a gastar una llave Voy a gastar una llave Por lo menos Mira Fusiono al Al rey royal Y así Este Este por lo menos Pues Me ocupa Me abulta menos Vale Aquí hay espiritillos Aquí tengo que Pillar al doctor Al doctor T Estoy en En un En un quinto lugar Pero mirad mi squad Lo pequeñita que es Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí E irme a A otro A otro sitio O sea Porque no tengo ni siquiera 25 monedas de oro Para poder pillarme Un Un triste Este cofre Estoy en sexta posición Estoy en sexta posición Corre 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 Eh Puedo pelear con esto Puedo pelear con esto Contra alguien No Esta partida era un error Esta partida era un error Mira El gabud contra el que he estado Perdiendo el tiempo Intentando matarle Al final Es que que tonto he sido Tío Esto es además justamente Lo que digo Esto no hay que hacerlo nunca Pero empiezas Y dices Venga ya lo mato Ya lo mato Ya lo mato Y al final lo matas No voy a pagar por la racha ¿Vale? Porque lo que vamos a hacer Es vamos a conseguir a Jesse De otra manera ¿Vale? Vamos a conseguir a Jesse O me la das aquí No tío Me das un potenciador Ahora que he perdido la racha No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer Vale O me das aquí a Jesse O me voy a volverlo con la tienda Pero aquí va a estar Jesse Aquí va a estar Jesse No tío Pero deja de darme penis Que injusto Mira no quiero el potenciador El potenciador Voy a ir directamente A actualizar esto Ahí está Ahí está Ya os dije que En lugar de pagar la racha Lo que había que hacer era esto Tengo Las Jessys Que había venido a buscar Y esto significa que Si entro dentro de Squad Puedo mejorar a Shelly Que eso no me importa Puedo mejorar al pollo Que eso me importa Pero no tanto Y puedo subir a Jesse Con lo cual Jesse evolucionada De formato baby A formato especial clásico Y de formato clásico Podemos pasar Al formato super Ya tenemos A Jesse En su evolución super Y con este personaje Tengo a todos Los personajes De Squadbusters En mi cuenta principal Ahora mismo Todos mejorados Con tres estrellas Subir a cuatro estrellas Va a costar muchísimo Ya lo sé Y de hecho Nos llevará una vida Conseguirlo Pero claro Cuando lleguemos a cuatro estrellas Esto va a estar muy muy top Pero bueno De momento Vamos poquito a poco Ya digo Todos los personajes A tres estrellas Ya por lo menos Estoy contento Y veremos Cuál es el primero Que subimos A cuatro estrellas Espero que os haya encantado El vídeo No olvidéis Utilizar el código Álvaro845 Para apoyar nuestro contenido Nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 chao